Esta noche si habrá sorteo de la Lotería de Medellín, sin embargo sigue la incertidumbre en la beneficencia de Antioquia a futuro por el paro que podría impedir los próximos sorteos. Ayer se reunieron los empleados y las directivas para tratar de llegar a un acuerdo tras la negativa. Los empleados siguen firmes en un paro. De la asamblea que se adelanta a esta hora depende la Lotería de Medellín. Ayer no hubo acuerdo. Las partes nos reunimos con el fin de continuar las mesas de negociaciones y la administración no llevó propuestas concretas. Para el sorteo de hoy hay tranquilidad, sin embargo no hay certeza de los próximos juegos. El llamado de las directivas es a retornar a las negociaciones. Retomar las negociaciones, sentarnos nuevamente a continuar dialogando porque yo creo que entre todos tenemos que llegar a una solución que no perjudique la venta de la Lotería en el país. El tipo de contrato de trabajo es el punto más difícil de negociación. Mientras se resuelve, los loteros siguen vendiendo los billetes. La Lotería que más se vende aquí en Medellín o a nivel nacional del país es la Medellín. La queremos mucho porque nosotros vivimos de ella.